Esta señorita, que ha llegado de viaje, trae en su maleta una sorpresa considerable. Veamos. La muñeca de goma, con la cual es posible realizar los más increíbles ejercicios de contorsionismo. En algún momento parece que se va a romper, pero su flexibilidad portentosa le evita el riesgo de hacerse pedazos. Así, una y otra vez, sin que quede ninguna prueba por realizar. De nuevo ocupa su sitio en la maleta, pero el número no ha concluido. La falsa muñeca se despoja de su máscara y sonríe y saluda a los espectadores.